Hola amigo que tal, como están? Una vez más su amigo Jaime Ramos Esta vez les voy a enseñar dos formas más de llevar los acordes en la mano izquierda Ya que también se emplea bastante dependiendo de cada ejecutante como trata de llevar los acordes Bueno, en el anterior video hice tres formas Primero que era esto, octavas y medios Y luego era pulgar y los tres dedos juntos aquí Y el tercero era esto, anular, pulgar Esta vez les voy a enseñar dos más que sería de la siguiente manera Va a ser, en este caso no se va a incluir el dedo medio Solamente los tres dedos, anular, índice y pulgar Que también va a ser de la siguiente manera Es casi similar al número dos del anterior video Pero no se incluye el dedo medio, de la mano izquierda Ahora este sería el otro En este caso sería el número cuatro ya Y el número cinco sería de la siguiente manera Tampoco se incluye el dedo medio, solamente los tres dedos Pero ya esta vez se va a llevar juntos la pulsación en este caso A la vez, juntos a la vez Sin incluir el dedo medio Y el otro sería juntos Ahora si empleamos una demostración en este caso en el arpa Sería algo, una pequeñita nada más Cambio así, ¿no? Entonces, es dependiendo, como te digo En qué momento, tienes que ver en este caso En qué momento emplearlo Porque cada forma de llevar los acordes, ¿no? Como te digo, no es que todo el tiempo vas a aplicar esos mismos Tienes que combinar en este caso Esa es una pequeña demostración, amigos Así que, suscríbanse para más videos Y también informarles que tengo el curso completo de arpa Donde también estaré enseñando estas cosas Y también estaré hablando sobre escalas mayores y menores en el arpa De cómo se da Ya que en el curso teórico hablo de esto Y las personas interesadas me pueden contactar a mi número Que ya está publicado en este caso En mi canal de YouTube Así, amigos, saludos a todos Y si quieres ver más videos Y chao ¡Gracias!